Es alarmante en el sentido de que se le quite del pan de la boca a un trabajador, descontándole del sueldo con el objetivo de poder los asambleístas o exdiputados beneficiarse económicamente. Se está violentando el derecho al trabajo, se está violentando el derecho a percibir una remuneración que no debe ser descontada bajo ningún concepto, estimado Ramiro. Por lo tanto, estas investigaciones deben llegar hasta las últimas consecuencias. Debería establecerse primero la presión que se dio en algunos casos por parte de los asambleístas hacia sus colaboradores. Esto en todas las áreas, estimado Ramiro, aquí no vamos nosotros a solapar absolutamente nadie, ni hay espíritu de cuerpo con los corruptos. El día miércoles pasado, mediante una conversación que mantuve con la doctora Miriam González, me manifestó que por motivos personales ella declina su candidatura a la viceprefectura. En lo personal yo no declino mi candidatura a la prefectura, continuaré con el firme propósito de llegar al gobierno provincial y darle un cambio a la administración y al modelo de gestión del gobierno provincial. Dentro del Movimiento Suma ya contamos con una persona que va a ser nuestro candidato a la alcaldía del Cantón Loja, es una persona que tiene un alto perfil, con mucha experiencia en el ámbito administrativo, es un urbanista, es una persona con una visión de hacer política muy distinta. Yo sí considero que mientras más posibilidades de elección tenga el pueblo de Loja, creo que eso genera mayor democracia, mayor participación ciudadana. Y qué bueno que una persona como la que le acabo de mencionar, que es una persona que ha estado alejado, que nunca ha estado vinculado al ámbito político, pueda ser nuestro candidato a la alcaldía. En algunos cantones tenemos precandidatos, pero que todavía no han sido oficializados, es una precandidatura. Por lo tanto, todos ellos están sometidos a un proceso de evaluación, un proceso de encuesta, con el objetivo de poder determinar si tienen el respaldo popular como para poder enfrentar un proceso electoral. Y por lo tanto, estamos claros de que con el trabajo que vamos a hacer, recorriendo puerta a puerta, saludando a todos los lojanos, llevando un mensaje propositivo para solucionar los problemas profundos de la provincia de Loja, vamos a triunfar las próximas elecciones. Gracias.